cancelaciones de deuda si usted es personalmente responsable de una deuda y la deuda es cancelada o perdonada por ejemplo si usted tiene una tarjeta de crédito y debía 10 mil dólares paga 5 y le perdonan los otros 5 entonces usted va a tener una cancelación de deuda la cual debe reportarse en su declaración de impuestos como un ingreso adicional en la línea 21 de la forma 1040 esto será imponible